Después de presentarse en Aguascalientes el pasado mes de abril con la gira de celebración de sus 50 años de trayectoria, el Tuy de México regresó a la ciudad en esta ocasión en el Palenque de la Feria. Alex Lor y compañía salieron al escenario al filo de la medianoche para complacer a los cientos de seguidores que se dieron cita en el recinto, que solo tuvo aproximadamente un 25% de lugares ocupados. Hoy a Cantinero parece fácil, difícil y pobre soñador, fueron algunos de los temas que fueron coreados de forma apasionada por los fans de la agrupación. El DRI tuvo como invitados al guitarrista Javier Batis, considerado como uno de los precursores del rocker México y otro personaje de la escena del género en nuestro país, Charlie Montana. Todo sea por el rock and roll, todo me sale mal, las piedras rodantes y triste canción de amor provocaron la locura en los fans del grupo, quienes no pierden la oportunidad de desahogarse junto con el vocalista de las diferentes problemáticas sociales que se lleven en el país. Una característica de los conciertos de Alex Lor y el DRI es que está lleno de mensajes en contra de los políticos, no solo en México, sino en otros países. Y uno de sus clientes más recientes es el presidente de los Estados Unidos, a quien Alex le dedicó un mensaje en el que fue apoyado por el público del Palenque. Se escuchó varias veces una mentada de madre para el Trump. Hace unos días trascendió que los empresarios estuvieron a punto de dar por cancelada esta presentación debido a las bajas ventas de boletos, pero que se había sido la misma agrupación la que insistió en que se realizara el show. A pesar de ello, el jueves y el viernes todas las localidades fueron puestas al 2x1. Los precios iban de los 250 pesos en general hasta los 1.000 en la zona VIP. Esto, esta noticia, esto viene a raíz de que, bueno, parece ser que viene a raíz de que a Alex Lor le faltó respeto al presidente. Y como saben, el presidente Andrés Manuel tiene mucha aceptación de toda la gente. Tiene, creo, como un 80%. Nunca se ha visto eso en muchísimos años, creo 35, 40 años en un presidente en México. Nunca se ha visto tanta aceptación, así es que siempre que alguien busca ofenderse o colgarse de, pues, porque muchos lo hacen, yo me he dado cuenta cuál fue el caso de su hija cuando estuvo con la lagartija esa, con Adela Micha y también, verdad, le mandó mensajes ofensivos al presidente. Lo hacen, en el caso de ellos, lo hacen por, pues, por llamar la atención porque, pues, muchas veces son, este, personajes, pues, que, pues, ya no tienen la popularidad. Tuvieron antes, en el caso de la hija de Alex Lora, pues, desde mi punto de vista, pues, es una persona, pues, que no tiene mucho carisma. Como ustedes, si alguien ya vio el video, se dan cuenta, si la conocen a ella, si la buscan en Instagram, es una persona, pues, no tiene mucho carisma, no tiene, pues, mucho, así, que llamar la atención y tienen que buscar la forma de, pues, de llamar la atención para, porque hasta ese entonces, mucha gente no sabía quién era ella cuando le mandó el mensaje al presidente. Hasta ese entonces, nadie, nadie sabía que ella existía. Pero, ya se ha dado con anterioridad. Si ustedes recuerdan también cuando, este, Eugenio Derbez se metió con él, también le boicotearon, este, películas. Entonces, aquí, yo, en lo personal, de un tiempo para acá, cuando Eugenio Derbez comenzó a hacer películas en Estados Unidos, como que perdió eso que nosotros conocíamos de él, como que ya no, ya no, este, no es lo mismo. Yo pienso que lo de él son programas de televisión, de comedia. Pero, ese es mi punto de vista. Los voy a dejar también, este, con el video, lo que el presidente contestó cuando le preguntaron, este, qué opinaba sobre lo que le había dicho Alex Lora. A mí se me hizo muy gracioso. Y también les voy a poner el video de cuando Alex Lora alentó a la gente a que lo insultaran. Pero ellos no han sido los únicos que han, este, estado en desacuerdo con el gobierno del presidente. También ha habido otros que sonaron luego, luego, que el presidente tenía como un par de meses. Este, uno de los casos fue Susana Zabaleta. Fue un tema que se viralizó mucho el de ella. En un mensaje dirigido al periodista Sergio Sarmiento, la actriz encantante se disculpó. Dice, por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos. El mensaje de Zabaleta surge tras revelarse, tras revelarse el recorte de la Secretaría de Cultura en el presupuesto de Egresos de la Federación del 2019. La segunda voz, que retiró su apoyo al político tabasqueño, fue la actriz Pati Navidad, quien sostuvo que dejó de coincidir con el mandatario federal. Dice, yo voté por Andrés Manuel por convicción, porque coincidía con sus propuestas. Fui López Obradorista por 15 años. Lo apoyé desde que fue jefe de gobierno del entonces DF, pero debo reconocer que todo lo que se dijo cambió casi de extremo a extremo. Errores graves y dejé de coincidir, escribió Navidad en su cuenta de Twitter. A esta lista se agrega Claudia Lizaldi, quien comentó que no quería un presidente que sigue en campaña, sin embargo sustuvo que todavía apoya al morenista, aunque sin ceguera. Diego Luna, también el actor, galardonado actor y director del cine, también manifestó su descontento con López Obrador, tras expresar su apoyo en campaña, pero indicó que desapareció su interés cuando se integró el tema de la austeridad a cultura. Como dato, Luna nunca, pero nunca, expresó su apoyo en la campaña al político tabasqueño, e incluso es parte del colectivo, el día después que observa y vigila los actos del nuevo gobierno en distintos temas, en especialidad el de los derechos humanos.